Estimados compañeros y amigos, la decisión del TCJ de allanar la inmunidad parlamentaria a Tomás Juanipa y a mí es un acto más de desespero de este régimen que está boqueando y que solo recurre o solo le queda el arma de la represión. Le mando un gran abrazo, un fuerte saludo y sobre todo seguir la lucha. No podemos desmayar en este momento y en esta hora decisiva para el país. Ellos quieren eso, que nos desconcentremos, que nos desmoralicemos y que nos sigamos, que paremos. Pero no, vamos a seguir ahora con más fuerza. Fuerte abrazo y seguimos la lucha y vamos a vencer.